Para esta conferencia del regreso de la escuela y el plan del distrito escolar, si es una reunión pública, entonces si hay algunos problemas tecnológicos o alguien se apodera de la pantalla, que por favor salgan de la reunión y vamos a regresar a la reunión si hay algún problema tecnológico. Y si las personas participando también pueden ponerse sin compartir su pantalla. El tiempo será 90 minutos. Primero, la primera parte va a ser la introducción del nuevo superintendente. Y también hablaremos del plan del regreso a la escuela y después planeamos presentar preguntas. Sí, hemos tenido varias preguntas de la comunidad y nuestras familias. Y vamos a poder presentar esas preguntas después de la conferencia. Si tiene alguna pregunta, sí, por favor puede ingresarla en el chat. Sí, entendemos que tal vez tendrá más preguntas después de la reunión. Y sí habrá comunicación disponible para seguir la comunicación y poder tener una plataforma en donde ustedes puedan hacer preguntas. Esta será la orden de la presentación, primero el nuevo superintendente, después la directora del Departamento de Salud Pública y el oficial de operaciones, la oficial de los programas académicos y ahí los directores de la escuela elementaria, la escuela media y la escuela, el colegio de Samet. ¿Quieren traducir el Dr. Marion Smith, el nuevo superintendente? Sí, podemos escuchar al Dr. Marion. Muchas gracias, buenas tardes a todos participando. Gracias por el privilegio de su tiempo hoy. Antes de empezar, quiero presentar unos conceptos para su consideración. Las ideas de flexibilidad, seguridad, innovación, gracia, espacio, comunidad, ansiedad, cambios constantes, educando y los conceptos de igualidad y inigualidad. Son conceptos que él va a cubrir hoy. Y va a estar. Estos conceptos van a formar parte de los tres diferentes planes. Algo claro es algo que tiene compasión. Un plan sin clarificación no es un plan considerado. Queremos revisar los eventos que han sucedido antes de hoy para poder entender mejor dónde estamos hoy en este momento. Los que narran las historias son los que controlan el mundo. Es un nicho indígena. Él está hablando de la zona donde está ubicado nuestra comunidad de Summit, que fue una zona indígena de los, la tribu de los youths. La nación de los youths son uno de muchos tribus indígenas que han estado dentro de Colorado. Él quiere reconocer esto porque la geografía, la geografía del estado es muy importante en entender dónde estamos ahora como una comunidad. Hay que reconocer las organizaciones y las comunidades que han estado aquí antes de nosotros y las que están aquí ahora, que incluye las diferentes comunidades culturales dentro de Summit County. Y el doctor Marian, el nuevo superintendente, también quiere presentar, introducirse a él mismo, quién es él, cuál es su experiencia y lo que él está trayendo a este año y al distrito escolar. Y él va a hablar de dónde estamos ahorita, dónde hemos atravesado desde el principio de la pandemia y dónde imagina que nosotros vamos a estar en este año como una comunidad y dentro de las escuelas. Y es un punto de, de una nueva etapa, van a haber muchos cambios durante esta pandemia, vamos a enfocarnos en la seguridad, en la seguridad y la capacidad de mantenernos salvos, no solo físicamente, pero emocional y mentalmente. Los que, los que pueden narrar historias son los que controlan la historia. El doctor Marian dice que viene de una comunidad muy diferente de la comunidad donde nosotros vivimos, de turismo. Y él nació y creció en Las Vegas y quiere decir que sí hay comunidades y familias fuera de la zona de fiesta. En mi historia, en mi emprendimiento, siempre me gusta empezar con mis primeros profesores, y mis primeros profesores fueron mi mamá y mi papá. Y así, mi madre, Mary Lee Smith, fue nájida en Louisiana y su escuelo formal terminó en la edad de 8. Y ella trabajó por 30 años como un hotel, un hotel y un casino, y luego se retiró. Mi papá, que soy nájida después de Mariana Smith Sr., se graduó de la escuela. Él fue nájida después de su padre, que graduó el colegio. Su mamá no graduó el colegio. Él fue en el militar. Y él quiere empezar introduciendo a sus padres, porque sus padres crecieron dentro del sur, en el tiempo donde había reglas racistas. Y eso definió a los sueños y la importancia de educación y de tener un mejor día para los padres del Dr. Maryam. Dr. Maryam quiere describirse como un líder de igualdad y también como alguien que sigue aprendiendo, y también como un líder de la educación. Basado en cómo él creció y la aseguración que existía durante el tiempo cuando él estuvo en la escuela. Él entiende la importancia en tolerar diversidad, aceptar diversidad y celebrar diversidad. Él ha estudiado a niveles de doctorados del sistema escolar y el sistema social. Él entiende la aplicación, no solo el estudio, de aplicar lo que él ha estudiado. Él ha tenido mucho tiempo trabajando para los distritos escolares. Él empezó como asistente de director, asistente de maestro, y él creció en sus lugares dentro de la escuela como asistente del director de estudiantes, asistente del director de la escuela media dentro de las escuelas donde él trabajó en Nevada. Él les pregunta de nuevo cuál historia vamos a querer contar este año y cómo vamos a trabajar juntos para contar una historia que nos incluye a todos. ¿Qué es lo que las personas tienen que aprender, qué es lo que tienen que desaprender, y qué es lo que hay que hacer para mudarnos adelante? Desde que él se mudó, él ha recibido muchas preguntas, desde que se mudó aquí al condado. Y mayormente las preguntas han sido sobre el rol del plan académico, de cómo los estudiantes van a poder aprender en este nuevo ambiente. Es importante para él y también para los que están en cargo del distrito, de crear un plan. Que va a poder contestar las preguntas de los horarios de los estudiantes en el colegio, de los estudiantes en la escuela primaria y media. Sí, pero no a punto donde se necesitan, y así que estamos en el proceso de desarrollar planes que son responsables de los más up-to-date COVID-19 data y public health guidance. Un ejemplo de eso es que justo esta tarde, recibimos informaciones de la CBE, de la Departamento de Educación, y la local public health partners about the guidance for reopening schools that shows you the fluidity and the ever-changing nature of this work. We also are in the process of making sure that we're avoiding frustration, confusion, and any stress that may come with frequent changes to our plan. And so some of you may have seen over the past few weeks, a number of school districts in our local area and across the nation released their restart plans. Los planes han cambiado basado en la cautela del Departamento de Salud Pública y en las políticas que se han sido aplicadas para cómo participar en promover la seguridad física del condado dentro de la escuela. Como él explicó su experiencia en 20 años de ser un líder educacional, es muy importante para el Dr. Marion compartir que este verano él pudo pensar en su tiempo en los años pasados donde él pudo viajar al país de Brasil y que fue muy diferente para él todos los aspectos de visitar Brasil, la cultura, la cultura, el lenguaje, y eso lo ayudó a él en el espíritu de aprender a entender cómo funciona la cultura, el lenguaje, cómo desaprender pensamientos o ideas que él había formado sin tener una experiencia. Y eso también le ayudó a entender qué es lo que significa ser la persona que no está familiarizado con el ambiente, la persona como nueva, un turista o una persona americana dentro de un país que no es su país. Y él también pudo ver cómo el sistema educacional no fue diseñado para promover el éxito de los estudiantes dentro del país de Brasil. Y eso es lo que le hace, esa experiencia hace tan importante a la prioridad de promover el éxito educacional dentro del condado de Samet. Una de las cosas que él quiere presentar es cómo nosotros hemos llegado a este punto donde estamos hoy, el 20 de julio. Él quiere enseñar que en marzo del 16 las escuelas fueron, el calendario de las escuelas fue modificado para que empiece la temporada del break. Ese tiempo fue del 20 al 30, fue extendido. Como un estado empezamos en la etapa de que estamos más seguros en la casa. El estado también empezó a crear un plan para seguir adelante después de que fue esa vacación extendida. Después hubo dentro de ese plan etapas donde se podría regresar a la escuela. Ellos se imaginaban si fuera posible regresar a la escuela. Hubo conferencias con educación especial, con el departamento de salud pública. Y esas conversaciones con esos otros departamentos van a ser presentadas los temas, las conclusiones y los directores de las otras organizaciones más tarde en esta presentación. Hubo preguntas que fueron mandadas al público para preguntarles a ustedes cómo se sienten. Y es muy importante recibir su perspectiva y cualquier pregunta que ustedes tengan. Todo este trabajo pasó antes de que él llegó, todas estas fechas. Para poder entender dónde estamos y dónde vamos a ir, es importante reconocer dónde empezamos dentro de estas fechas y estas etapas. Algo que él quisiera recordarles de una fecha importante, el julio 30, 23. Va a haber una conferencia de los directores del condado educacional que va a ayudar a hacer un plan para informar a todos los padres para que tengan la información que ustedes necesitan para que tengan la información que necesitan para sus hijos. Y va a poder presentar la información necesaria que también van a necesitar los directores del distrito escolar. Será una oportunidad para que nosotros podamos hablar con los directores, también con los maestros de la escuela. Últimamente, julio 31, va a haber una oportunidad para comunicar con la comunidad actual. Vamos a ver las oportunidades para poder ver oportunidades para que ustedes puedan hacer preguntas, contarnos, comunicar. o cualquier tema que ustedes tengan pendientes. Estas ideas y perspectivas son esenciales para el director, el doctor Marian y los directores del distrito escolar. Aquí está mostrando la data inicial de cuál fue la información que los padres y miembros de la comunidad tuvieron sobre las preguntas de cómo se sienten cómodos con la instrucción de la escuela, si fuera una situación donde los niños estuvieran dentro de la escuela físicamente, o si fuera un método de aprendizaje distante dentro de la casa. Basado en la información inicial, van a haber más charlas para tener diferentes modos de aprendizaje, así sea si las familias se sienten más cómodas con aprendizaje que es de computación, que es a la distancia o aprendizaje que es dentro de las escuelas físicas. Lo que sí quiere decir el doctor Marian es que dado el tiempo en cuando fue disponible poder contestar estas preguntas, puede ser que la representación que está aquí ahorita en la pantalla no representa completamente todos los sentimientos y la preocupación que tengan los padres. Entonces, ellos van a volver a crear más oportunidades para comunicar con las familias y saber cómo se siguen sintiendo después de esta conferencia y también cuando siga más tiempo del año escolar. Pueden ver los cambios en los porcentajes de mayo a julio, de la primavera al verano, en los cambios de cómo se sintieron los padres con aprendizaje a la distancia y también los métodos de transportación. La primera conferencia que incluyó al pueblo fue esta mañana y fue para poder conocer las opiniones y los sentimientos de los representantes de la escuela. Hubo resultados de los maestros de las familias. Y él también dice que hay resultados de lo que él dice que son los scholars, que él se refiere a los estudiantes. Y vamos a seguir escuchando de los padres, los estudiantes y también los maestros. Poder preguntar, hacer preguntas que son muy específicas sobre los planes futuros es muy importante, especialmente como vamos hacia un aprendizaje virtual. Y una pregunta que él respondió virtualmente por correo electrónico. que fue preguntando que él haga la decisión correcta de parte de la comunidad de Summit. Y muchos tenían diferentes opiniones, consideraciones. y él les quiere agradecer a cualquier miembro de la comunidad que se comunicó con él. Y él quiere decir que la decisión de reabrir las escuelas no es solamente de él. y que, similarmente, el plan que está en cargo del doctor Marion y el plan para las escuelas del distrito escolar es representado por todos los miembros de la comunidad, no solo los directores de las escuelas. y también es un proceso que sigue con la colaboración de los directores del Departamento de Salud Pública, del Estado y de diferentes miembros que también quieren tratar de educarnos, informarnos en la información que está involucrada en las decisiones que ellos están tratando de tomar. Y es importante recordar que estamos tratando de crear decisiones basados en los miembros de la comunidad que ellos están sirviendo. ¿Y quiénes son estos miembros? Son todos los niños, los estudiantes, los maestros y los otros miembros dentro de las escuelas. Aunque hay mucha información que está ayudando a crear estas decisiones, cada discusión que estamos teniendo y cada decisión que están tomando para regresar al año escolar y aprendizaje, está enfocado en la seguridad física, la seguridad del condado y la seguridad mental emocional. Y ellos quieren estar seguros de que cada decisión es un paso adelante para promover el aprendizaje y el éxito de cada estudiante y miembro de la escuela y comunidad. No es simplemente una decisión, pero un proceso. Vamos a tener que ser flexibles, vamos a tener que adaptarnos y este proceso va a requerir el apoyo de la comunidad completa. Y eventualmente, cuando el proceso llegue al término de… Cuando va a haber un tiempo para tomar una decisión, él entiende de que no todos van a estar en el mismo lugar. Puede ser que hayan diferencias de opinión, pero él quiere seguir adelante, incluyendo todas las opiniones y todos los pensamientos de los miembros, como sea posible. El doctor Marion quiere asegurarles de que ellos están dispuestos a aplicar a cualquiera de las tres situaciones para aprendizaje y puede ser que sea una combinación. Puede ser que siguiendo adelante en este año van a haber más ausencias. Si hay escuela en un ambiente físico, especialmente en el principio, puede ser que el aprendizaje sea más virtual y puede ser que haya dificultad en establecer una rutina. Eso sí va a ser normal porque es una adaptación muy sustancial, pero por esa razón tienen estas tres diferentes opciones de aprendizaje que van a estar disponibles en combinación o en diferentes etapas. Lo último que el doctor Marion quiere compartir es que todo lo que él ha compartido es basado en estas diez reglas que forman parte del plan de regresar a aprendizaje. Y él va a explicar los diez diferentes términos que son parte del plan y ahí explicar más en detalle para cada uno. y como no es algo simple, pero sigue siendo una prioridad aplicar la consideración y las preocupaciones de la comunidad dentro de este plan y dentro de cada parte de este plan. La primera es que reabrir las escuelas va a requerir tener diferentes opciones que van a ser adaptables para asegurar la seguridad de los estudiantes, los maestros y cualquier otra persona que esté trabajando dentro de la escuela. La segunda consideración va a ser creando una respuesta a un plan para la pandemia. Eso va a incluir creando reglas que va a ser posible mantener distancia social, mantener seguridad dentro de la escuela si eso va a ser una opción. Y la tercera va a ser proveer tecnología que va a ser posible el aprendizaje virtual. Lo que nosotros estamos tratando de crear soluciones es para la diversidad que existe dentro del condado. si hay maneras en donde hay una igualdad dentro de la comunidad. Y el doctor Marion incluso con los maestros y los directores del distrito escolar quieren crear soluciones para esa igualdad para que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de éxito. La cuarta parte va a ser seguir apoyando las necesidades y la importancia de mantener salud mental y salud física para largo plazo. Eso significa crear prácticas dentro de la instrucción que van a recibir los estudiantes para mantener su salud física, mental, social y emocional. Él quiere hablar de cómo se va a ver crear comunidad dentro de este tiempo donde todo es virtual. Para largo plazo y para corto plazo, cómo va a ser creando soluciones y creando prácticas para asegurar ese apoyo emocional, social y físico. En este caso, él quiere hablar sobre el trauma que está relacionado con la pandemia. Eso nos afecta a todos en diferentes maneras. Es una pérdida y ansiedad que es causado por la pandemia y por ansiedad sobre nuestra salud y nuestro futuro. Aunque nosotros no somos el centro mayor donde han habido los más casos, igual nos ha afectado como una comunidad. Y queremos poder entender que la pandemia ha causado diferentes efectos dentro de la comunidad y dentro de nuestras familias de los estudiantes. Queremos revisar las prácticas que tenemos para crear apoyo virtualmente y dentro de la pandemia. Queremos poder invitar a los miembros de la comunidad y de la escuela para poder compartir cualquier preocupación que ellos tengan. Así que estamos preparando para una variedad de recursos humanos y relacionados con los recursos humanos. Y, similarmente, quieren poder proveer aprendizaje a la distancia que va a ser personalizado y también específico basado en las necesidades de los estudiantes. Todos necesitamos apoyos diferentes. Quieren crear apoyo también para los maestros y los que están dentro de la administración de la escuela para poder apoyarlos cuando ellos estén trabajando en un ambiente virtual. Cómo mejorar entendimiento y colaboración dentro de la administración y los maestros. Y también para que eso apoye al éxito de los estudiantes. Y también para poder anticipar cualquier gasto que el distrito escolar va a incurrir. Ellos quieren tratar de entender cómo planear para cualquier gasto que va a ser causa de la pandemia. Quieren estar listos para cortes o falta de dinero que puede afectar a los planes dentro de la escuela. Y cómo mejor utilizar los recursos que existen. Él quiere terminar enfocando de que lo más importante para la educación pública. Ellos quieren utilizar este tiempo de la pandemia para poder transformar la educación pública y que es cómo se puede mejorar el éxito de los estudiantes utilizando recursos tecnológicos, recursos virtuales. Para crear un plan en donde todas las necesidades tienen una solución. Y cómo eso, ese plan va a ser aplicado este año. Y él sí quiere reconocer de que es bastante lo que estamos confrontando. Pero él, similarmente, quiere presentarse no sólo como la persona que va a tener la respuesta para todo, pero que él sí está trabajando en colaboración con las personas que ustedes ya conocen dentro de la escuela y dentro de la administración y los recursos de la comunidad. Le agradecemos por su tiempo. Ahora tenemos a la directora de salud pública, Amy Wineland. Y ella va a explicar cómo está colaborando el departamento de salud pública con el distrito escolar. Buenas tardes. Ella agradece a todos por estar presentes como padre. Ella está muy apreciada de poder escuchar la historia del doctor Marion y lo agradece por compartir su historia y su tiempo. Ella quiere hablar de dónde estamos ahorita con la pandemia. Hay una larga colaboración del departamento de salud con la escuela escolar, el distrito escolar. Y la colaboración va a seguir este año para poder crear soluciones en este tiempo difícil. Lo que es importante saber en este momento con lo que tiene que ver el virus, con la transmisión también que está ocurriendo. Hubo 317 casos totales hasta ahora, pero los casos que nosotros contamos solo son de los residentes. Eso significa que si hay personas que contractan el virus dentro del condado pero no son residentes, eso puede crear más casos. Si quieren reconocer la economía que es consistente en turismo y que en este momento para poder contar no solo los casos dentro del condado de los residentes, pero también de los turistas. Tenemos un equipo fuerte del equipo de salud pública que educa y también cuenta los casos. Ahorita aún estamos en el tiempo de que es más seguro estar en la casa y también como ha sido enforzado el requerimiento de mascarillas. Eso ha ayudado a reducir los casos y eso va a ser parte del plan para el futuro. Y es importante reconocer que los casos en los otros estados sí se está acumulando. Y similarmente dentro del condado sí tenemos que devolver unos pasos para poder mantener la seguridad. Sí estamos revisando la data para poder entender que la colaboración del Distrito Escolar con el Departamento de Salud Pública y la comunidad se enfoca con diferentes temas. Y además de cómo va a ser consecuencias a largo plazo para los estudiantes y la experiencia de aprendizaje. que eso también está creando diferentes necesidades sociales emocionales. Porque los estudiantes reciben más beneficios que solo la educación, pero también ejercicio, apoyos sociales. y que la escuela también ayuda a tratar de disminuir la inigualidad dentro de la comunidad. Lo que es importante entender es que el virus no está impactando tanto a los niños como a los adultos. que los niños mayormente si contraen el virus no tienen síntomas tanto como a los adultos, no son afectados tanto como a los adultos. y el equipo de salud pública sigue revisando la data, sigue revisando los casos para poder colaborar con el Distrito Escolar. y es muy importante reconocer que mucho del trabajo del Departamento de Salud Pública depende en la estabilidad del Distrito Escolar y la educación. Lo que más se están enfocando es de poder reconocer síntomas lo más pronto posible y también poder proveer exámenes del virus si es necesario lo más pronto posible. y similarmente para poder reconocer si es una opción segura en poder reabrir las escuelas y eso cómo va a funcionar. porque la seguridad va a ser lo más importante en reducir más casos y transmisión. similarmente como habló Dr. Marion, va a haber la implementación de la distancia social y los requerimientos de mascarillas. El Departamento de Salud Pública está como un recurso para mantener la seguridad para las escuelas, los estudiantes, las familias y el distrito y condado. es importante reconocer basado en la data y los casos de que sí es importante reconocer que haya la opción de devolver pasos en tal vez mantener solo aprendizaje virtual si sea necesario. mayormente quieren apoyar a que si alguien está enfermo que se quede en la casa, mantener la distancia social de seis pies, seguir usando mascarillas. y si tienen preguntas ella espera poder darle las respuestas al final cuando haya tiempo para preguntas. muchas gracias por hablar a los temas del Departamento de Recursos Humanos. si quieren hablar de cual data van a utilizar para guiar el plan. mantenemos el plan de más seguros en la casa. no nos mudaremos a la próxima etapa de proteger a nuestro vecino. hasta que vean los casos, cuantos casos positivos hay por número del condado. y también hasta que ellos mantengan los recursos suficientes para poder recibir exámenes y recibir atención médica. esos son ciertos factores que se involucran para poder determinar la próxima etapa de nuestro plan para el condado. porque quieren estar seguros de que sí hay suficientes recursos para poder cuidar a los enfermos si ese número fuera a acumularse. otra pregunta fue ¿cómo el equipo que cuenta los casos afecta a la escuela? sí hay una relación muy de largo plazo usando el distrito escolar y las escuelas para determinar casos de enfermedad. similarmente van a enfocarse en reportar el número de ausencias dentro de las escuelas para similarmente identificar lo más pronto posible si hay niños que son sintomáticos. y también el equipo que existe para identificar esos síntomas sigue recibiendo entrenamiento para poder poner en cuarentena y asilimiento a los miembros que son afectados dentro de la comunidad. también tenemos planes en lugar si los casos se acumulan o si necesitamos más recursos en el futuro ellos tienen planes para diferentes situaciones para poder estar listos para poder enfrentar cualquier situación y si hay más casos. muchas gracias por su tiempo y parece que hemos llegado a nuestro límite de participantes es un proceso tecnológico si quieren dar la disculpa de ese límite y que vamos a tener otra sesión mañana y la información va a ser grabada para poder compartirla. Ms. Wyndall quiere agregar que el equipo está trabajando en tratar de promocionar las vacunas de influenza que este año va a ser más importante que nunca que los miembros de la comunidad reciban esas vacunas de influenza para poder reducir los casos porque en este otoño van a haber ambos casos de del virus y también de influenza entonces para poder mantener los recursos y la atención médica ellos quieren tratar de reducir ambos casos del virus y ambos y similarmente los casos de influenza y la solución es recibir la vacina de influenza. va a haber más información pero ella sí quiere por favor pedirles de que sí tengan eso en mente y estén pendientes cuando ya sea el tiempo para recibir la vacina de influenza. y la señora Grievitz quiere reconocer el trabajo de esa operación. Está Mr. Atkins, el oficial de operaciones financieras. Gracias, Miki. ¿Puedes escucharme? Dame un thumbs up. Si lo puede escuchar, por favor déjenlo saber. Gracias por participar hoy. Si quiere recordarles la importancia de esta conferencia, de esta sesión. y muchas gracias al Dr. Marion Smith por establecer el principio de la conferencia y presentar las diferentes situaciones del plan para este año. Mr. Atkins quiere asegurarles de que la seguridad es la prioridad mayor y él quiere decir de que la colaboración ha sido diariamente del Distrito Escolar con el Departamento de Salud Pública para tratar de seguir adelante y crear pasos para regresar al año escolar. es nuestro meta. Él quiere agradecer al Departamento de Salud Pública y decir que no es posible regresar a la escuela sin la colaboración y las prácticas seguras y las prácticas seguras para tratar de reducir la transmisión, que también es el objeto del Departamento de Salud Pública. y el Instituto Escolar de Salud Pública. Similarmente, el Distrito Escolar está colaborando con el Condado para tratar de ser consistente en los planes en regresar a la normalidad y las diferentes etapas en que los residentes van a poder también entender cuando se hablan de los planes y las situaciones. Mr. Atkins quiere hablar de las operaciones, que significa servicios de comida, transportación. para poder hacerlo exitosamente y tener la mejor experiencia para los estudiantes y los maestros. y las operaciones son esenciales para crear las políticas para este año y el plan escolar. y nos estamos refiriendo a los protocolos de salud del estado, del departamento aquí del condado para poder establecer el mejor plan de seguridad. y él sí quiere establecer diferentes términos. la oportunidad de ser fluido y también atentivo. sí ha habido pasos tomados para atrás. y Mr. Atkins sí quiere decir que va a haber cambios basados en las tres diferentes opciones que fueron presentados por Dr. Merriam. y puede ser que basados en diferentes edificios y diferentes partes de los edificios hayan diferentes edificios. Entonces hablaremos de ser atentivos y fluidos de día a día hasta que exista una vacunación para el virus. también distancia y capacidad, cómo se va a ver este año, cómo se van a ver los edificios en términos de capacidad, cómo los estudiantes serán puestos en clases. va a ser basados en los protocolos de los expertos nacionales, del condado, del departamento de salud pública. el doctor Merriam si quiere apoyar a cómo se va a ver el regreso a la escuela. la distancia social y las mascarillas es sinónimo con la seguridad. también con lo que ha requerido el gobernador del estado. y también lo que es la limpieza individual, lo que es la práctica de lavarse las manos, usar diferentes agentes para limpiar las manos, los desinfectantes, lo que va a ser cómo manejar objetos y cómo va a ser poder compartir objetos educacionales, papeles y materiales instruccionales. si le va a dejar saber de que van a ver diferentes lugares y publicidad para poder mantener la distancia social, van a ver signos, van a ver diferentes entradas para poder mantener esa distancia social. obviamente, los desinfectantes de lavarse de lavarse de lavarse de lavarse de lavarse de lavarse. similarmente, falta de uso comunal para los espacios de tener eventos, eso va a ser reducido o tal vez no va a ser incluido. similarmente, las fuentes de tomar agua van a ser reemplazadas por lugares donde los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua. similarmente, va a haber un protocolo para determinar si uno tiene síntomas, síntomas, van a haber termómetros para poder determinar si alguien tiene síntomas antes de entrar a los edificios. y la recomendación general es si uno se siente enfermo quedarse en casa, también para las escuelas. vamos a seguir usando desinfectantes personales y generales. y los protocolos de limpieza van a ser aumentados. y cuando pensamos en el equipaje personal protectivo, PPE, van a haber mascarillas disponibles para los estudiantes, los maestros. similarmente, han reemplazado los filtros de aire para asegurar el mejor ambiente, el ambiente más limpio. quiere hablar de cómo va a ser la transportación o comida. sí quiere reconocer de que el uso de espacios comunes para compartir tiempos de comida ya no va a ser una realidad. el servicio de comida ha hecho un gran trabajo en poder crear 40.000 paquetes de comida para la comunidad. para poder crear ese recurso para la comunidad en términos de comida de dos o tres mil recursos de comida. para transportación inicialmente ellos están mirando a diez niños por bus. similarmente mantener mascarillas, tener las ventanas bajadas en los buses. apreciamos mucho las respuestas de las preguntas que llenaron los miembros de la comunidad y los padres. y se van a enfocar en las necesidades para poder crear apoyo. van a ver modificaciones de las rutas de bus escolar. y también si será posible que los estudiantes caminen a la escuela. tratar de crear opciones para la transportación de estudiantes para mantener la prioridad de seguridad. si quiere agradecer al departamento de salud público y también el departamento de educación del estado y el departamento de salud estatal. y muchas gracias por participar y responder a la respuesta a las preguntas de sus preocupaciones. basado en las preguntas que están entrando y que han entrado ¿cómo vamos a mantener seguridad para los estudiantes y maestros dentro de los edificios? es una preocupación nacional y global. van a ver un plan de diferentes etapas que incluye colaboración con la comunidad que la seguridad de los estudiantes depende en nuestro trabajo de padres de individuales de la comunidad de mantener la salud dentro de nuestros hogares de usar mascarillas, de proteger a las comunidades vulnerables para poder apoyar a esos individuos en la comunidad. si van a escuchar más de los programas de aprendizaje virtual si va a ser un proceso complicado pero conseguir exámenes del virus si eso es necesario si uno tiene síntomas desinfectando, limpiando las escuelas, nuestras manos y también limpiando los lugares si hay casos si van a tener que ver protocolos para reducir riesgo dentro de los pasillos, de las clases escolares aumentando la ventilación va a ser una gran parte del plan y los más chicos los grupos que sean posibles de estudiantes lo más fácil que va a ser reducir transmisión y lo más fácil que va a ser identificar y limpiar si hay un caso y limpiar si hay un caso mascarillas, mantener la distancia nos ayudará y la seguridad nos afecta a todos si hay que reconocer que una seguridad total no es posible pero que vamos a tener que estar preparados muchas gracias por eso, Drew una pregunta que ha llegado un poco es si puede definir un término que él ha sido usando de cohort lo que él quiere decir con ese término es que es un grupo que solo interactúa dentro del grupo no interactúa con otros grupos lo que él se refiere es por ejemplo una clase la maestra y sus estudiantes mayormente interactúan dentro de su clase y no tanto con otras clases un protocolo del estado es que no haya interacción de grupos distintos que esos grupos se mantengan distintos y no interactúen los grupos ambos qué pasará si el distrito es notificado de un caso y el departamento de salud pública tiene un equipo que se enfoca en esas investigaciones para identificar esos casos y la escuela también está creando planes para los protocolos antes de que alguien se enferme si alguien se enferma y los protocolos en limpieza cuando eso ya ha sido identificado también crear cuartos para el aislamiento si hay personas que se enferman durante su tiempo en la escuela y también crear transportación para esos individuos y llamar inmediatamente para notificar a el departamento de salud pública a y y y y y no dejar pasar dejar pasar 24 horas para que nadie más pueda entrar a esos lugares donde los individuos que han salido positivos o son sintomáticos han estado y, similarmente, creando un plan para respetar la privacidad de los individuos, pero también poder ser transparente en notificar a las escuelas y la comunidad de que ha habido un caso. Muchas gracias por su trabajo con las operaciones para mantener la seguridad. Ms. Weinman, quiero hablar para agregar la importancia de no mezclar esos grupos individuales, porque si una persona está enferma en un grupo, puede contaminar todo el edificio si ese individuo empieza a interactuar con los otros grupos de la escuela. Y la importancia de no tener esa distancia para poder mantener el funcionamiento de la escuela. Similarmente, no solo dentro de la escuela, pero en escuelas, escuelas. Y ellos están tratando de crear planes para mantener el funcionamiento de las escuelas y evitar esas situaciones. El director de las finanzas ahora va a hablar en cómo van a usar los recursos para este año. Es muy bueno ver la participación. Ms. Drake quiere hablar del acto de CARES. El impacto económico de la pandemia se ha afectado nacionalmente y también dentro del Estado. Los líderes estatales se han trabajado en los últimos meses para tratar de crear los recursos necesarios para todo el Estado dentro de los distritos escolares. Sí, van a ver reducciones dentro del plan financiero, dentro del distrito escolar, basado en el impacto económico de la pandemia para los próximos años, es lo que ellos esperan. Y sí va a ver un acto de reducir gastos para este año y posiblemente para los próximos siete años. Pero sí hubo dinero adicional que fue mandado para apoyar a estas operaciones especiales adicionales dentro de la pandemia. Sí hubo dinero del gobierno que vino directamente a la escuela. Un parte de ese dinero fue dado, proporcionado dentro del plan para ayudar a las escuelas públicas primarias que también quiere apoyar a estudiantes que pueden estar en riesgo de inigualidad. Basado en los procesos de revisar los planes financieros, sí van a ver puestos nuevos para apoyar el éxito de los estudiantes que van a ser basados dado en el dinero estatal. Por ejemplo, va a haber un puesto para ayudar en el entrenamiento de los custodios a mantener calidad de limpieza y tratando de crear espacio para los estudiantes y maestros. La porción mayor también va a ser usado para el compro de equipaje personal protectivo y diferentes útiles de limpieza. Seguimos revaluando las prioridades dentro de nuestro plan para seguir adelante. Parte del dinero también ha sido dado para la asistencia de aprendizaje para estudiantes en términos de tutores. Últimamente va a haber un puesto para identificar síntomas y casos que va a ser abierto por un año. La segunda parte del CARE Act fue dinero que fue dado a los líderes estatales. Nuestro gobernador dio una gran porción a las escuelas directamente. La señora Drake piensa que en el tiempo donde esto ocurrió, el meta para ese dinero fue en usarlo para reabrir las escuelas. Lo que pasó fue de que dado a las etapas de reabrir la comunidad y las escuelas, ese dinero va a tener que ser usado para crear un puesto de alguien de que trabaje con las escuelas y los padres para poder comunicar los planes dentro de la comunidad y las familias de explicar los planes que la escuela tiene. El plan de TOSA es para maestros, para apoyar a los maestros en tener el entrenamiento adecuado para poder mantener el aprendizaje virtual. El departamento de currículum ha trabajado bastante en crear un plan para apoyar a los estudiantes y también poder crear un entrenamiento adecuado para los maestros para este nuevo ambiente virtual. En este tiempo, es la conversación para cuidado de niños. Primero hay que informarnos de cuáles son las necesidades de cuidado de niños para poder crear soluciones para esas necesidades para todo el condado. Eso es la mayoría de la descripción de cómo el CARES Act ha afectado los planes financieros para el distrito escolar. En este momento no hay ninguna pregunta para el dinero de CARES. Lo que sí ha, la pregunta que sí ha permanecido es la pregunta de cuidado de niños. Recién están tratando de crear ideas basado en la colaboración con los recursos de la comunidad para tratar de reconocer las necesidades de todas las familias del condado. y es un proceso que sigue en que ellos siguen trabajando. En lo que empiece el tiempo del distrito, el tiempo escolar, el año escolar, van a haber más respuestas para esas necesidades. El director de educación ahora va a hablar. Gracias por participar. Las nuevas noticias después de un verano muy apresurado. Es de los diferentes grupos de planeamiento. Y como ha comentado el doctor Marion, los diferentes planes de cómo va a ser en combinación o en etapas de aprendizaje en persona, aprendizaje virtual, a una combinación. Y ahora van a hablar los diferentes directores que han participado. Hola a todos. Hola a todos. Soy Robin Sutherland. Soy la principal de Upper Blue. Y solo quiero mencionar que... ...de la escuela alimentaria de Upper Blue. ...quiere decir que es una colaboración de los diferentes directores, y los líderes y los líderes y los maestros y también las respuestas de los padres para poder crear planes basados en las diferentes situaciones en las cuales nos podríamos encontrar. El plan que va a ser consistente, que se aplique en cualquier situación, va a ser en mantener un plan colaborativo y lo más consistente posible para poder crear soluciones para todas las necesidades de la comunidad y los estudiantes. Y lo queremos hacer en la manera más segura posible. Y ahora va a introducir al director, Mr. Greg Guevara. Y es un placer ver a tantas personas presentes en la llamada. Similarmente a lo que he dicho la señora Sutherland, que antes de que se terminó el año escolar, él creó un grupo virtual con 14 maestros para tener un plan para aprendizaje virtual y para ver cómo podemos seguir adelante con diferentes maneras de aprendizaje. Las ideas que ellos tenieron en ese tiempo, en julio, en mayo, ellos lo pusieron en pausa hasta este mes para ver en qué estado estuviéramos para el condado y estatal para poder aplicar el mejor plan que sea compatible con el estado de la seguridad y el estado de preecuación. Por esa razón, ellos se sienten preparados teniendo esos planes ya investigados para poder aplicarlos en este año. El concepto de reimaginar un plan ha sido basado desde el mes de marzo. Y en todos estos meses, los líderes de la escuela han mantenido comunicación para poder mantener sus ideas y la información más actual para estar preparados para este momento y este mes. Varios miembros de los maestros de las escuelas estuvieron involucrados en tratar de crear escenarios de cómo va a funcionar el horario escolar y también cómo va a ser la instrucción de aprendizaje por medio del aprendizaje virtual, reconociendo el potencial de que sí va a haber una combinación de los tres. Aprendizaje virtual, aprendizaje en persona. Y sí se sienten seguros en el trabajo que han hecho todo este verano para este mes y para estar preparados para este año que empieza en agosto. Sí hubo miembros de la comunidad, incluyendo el comisario de la comunidad y padres. Si quiere hacer acuerdo de que cada persona representa una opinión que afecta a diferentes partes, partes de la comunidad. Similarmente, para el aprendizaje virtual, hubo perspectivas en las dificultades de ese aprendizaje y lo que ellos pueden mejorar. Los maestros van a comunicarse de nuevo esta semana que venga, también con los padres, agosto del 7, y ellos se sienten preparados para el proceso que han puesto en lugar, no solo para el 31 de julio, pero también para la primera parte del año escolar. Y él aprecia mucho a cualquier persona que fue parte de ese grupo. Y él quiere reconocer todo el trabajo que han puesto todos los miembros de la comunidad y también los miembros de ese grupo. La señora Torre quiere reconocer a estos tres líderes, los diferentes directores de las escuelas, y cómo ha sido difícil tratar de crear un plan y una solución dentro de esta etapa de la pandemia. Y la importancia de implementar las opiniones y las preocupaciones de los miembros de la comunidad y los padres. Si quieren crear una oportunidad para aprendizaje 100% eventual como una opción, no importa la razón por esa necesidad. Las políticas del estado han cambiado para poder dar la oportunidad para ese aprendizaje virtual 100% en ciertos casos, si eso es necesario para los estudiantes. También si no es posible poder volver a la escuela físicamente. Escucharon también diferentes opiniones de los maestros y las familias del uso de tecnología, cómo poder improvisar para este año que venga y las dificultades que estudiantes y padres han tenido, con la tecnología. Diferentes aplicaciones tecnológicas han sido compradas y van a ser proveedas para los maestros y también los que trabajan para las escuelas, como los custodios. También para nuestros programas y asegurarnos de que podamos hacer el mejor trabajo que puedas para los niños y nuestros alumnos. Aumentaciones tecnológicas van a estar disponibles para hacer más fácil el aprendizaje virtual. Una prioridad sí va a ser la salud mental. y tratar de crear planes para mantener esos recursos, educar en los recursos de salud mental. Sigue siendo un proceso en que ellos están trabajando para crear un plan de salud mental, para crear ese concepto de comunidad, aunque sea el aprendizaje virtual. Sí, estamos casi en el tiempo, pero nos faltan unos pocos minutos para poder concluir. No sé si hay algunas preguntas para la señora Dora. Una pregunta son implicaciones de salud mental. ¿Cómo el distrito va a apoyar la salud mental, social, emocional? Sí, hay dinero que ha sido ubicado para los recursos y el desarrollo de recursos de salud mental. Elizabeth Egger va a trabajar con los psicólogos de las escuelas estarán en comunicación para empezar con un programa en el principio del año. y reconocer que sí es una necesidad importante para todo el año escolar. Great, thank you. Another question was about... ¿Cómo los maestros van a estar listos para este año y las necesidades de los estudiantes? Como han comunicado los directores, ellos han hecho diferentes planes para diferentes situaciones y ahora es el tiempo en que ellos van a aplicar esos planes basados en la situación y la política del Departamento de Salud y el Departamento Estatal de Salud. Los líderes del distrito escolar entienden la prioridad de apoyar a los maestros para que ellos tengan todos los recursos necesarios en asegurar el éxito de sus estudiantes. Y una última pregunta... Es que en la primavera sí fue frustrante saltar de una plataforma educacional a otra. Si han escuchado esta frustración, si entienden, si están tratando de crear planes que sean lo más consistente posible. Similarmente, van a haber expectaciones consistentes que van a ser aplicadas por los directores y sus equipos de maestros en cada escuela. Similarmente, el puesto de coordinador de familia y comunicación sí va a ser alguien que va a ayudar a aplicar el plan más consistente posible. Porque sí reconocen que los maestros usan diferentes recursos y que a veces es demasiado, pero ellos quieren tratar de crear aprendizaje virtual que sea lo más simple, lo más fácil y lo más efectivo. Muchas gracias por todos. Muchas gracias por todos los que han participado esta noche y disculpe por la limitación de participación. Sí, estamos grabando esta conferencia y lo publicaremos por internet. Similarmente, mañana tendremos otra conferencia y queremos agradecer a todos los participantes de la conferencia y su trabajo en ayudar en este proceso. Sí van a haber reuniones como este jueves en donde los directores del Instituto Escolar estarán discutiendo los próximos pasos. Julio 30, el próximo jueves, los líderes estarán presentando el plan para la comunicación de las familias, que eso también será comunicado en estas semanas que vengan. Si su pregunta no fue publicada como una respuesta en esta conferencia, sí serán publicadas en el futuro y también se va a explicar cómo será un día en la vida de un estudiante. Si va a haber una reunión de los estudiantes, si va a haber una reunión de los estudiantes, eso será mañana a las 12 y media. Y sí, hemos mandado la página web y podemos volver a compartir eso para que ellos puedan participar mañana. Como han mencionado, si hubo una noticia de protocolos adicionales para el otoño, eso fue dado por el estado y ellos van a revisar ese protocolo y presentarlo en estas semanas. Si disculpen por el tiempo extra, esperemos que tengan una buena noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.